Love is a lot, but partnership is more than love. Relando que aunque tienen mucho cariño el uno por el otro, la verdad es que ya no pueden continuar juntos. Al respecto dijo, el amor es mucho, pero la relación de pareja es más que amor. Creo que tiene mucho que ver en cómo se apoya mutuamente una pareja en su vida cotidiana y cómo ser realmente honestos acerca de quiénes somos. Para finalmente revelar que la presión del público, así como de los medios, finalmente terminó afectándolos. Al respecto dijo, esto es amor real. El amor es confuso y difícil y pasa por altibajos, pasa por pausas y pasa por rupturas. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.